Comienzan a formarse las alianzas, los desafíos y todo lo que tiene que ver con el Fixtool de Nueva Generación, el primer evento del 2017 de Luz Extrema. Ya tenemos un inconveniente para empezar y nada más y nada menos es con este señor, el rey del micrófono. Señoras y señores, mi nombre es Rob Dickinson y como de hoy estoy declarando oficial mi lucha contra la discriminación. Desde que he venido a este país, he sido discriminado por todos ustedes, por los fanáticos de wrestling, por los fanáticos que creen que son fanáticos, pero no son fanáticos. No son fanáticos, no son fanáticos, no son fanáticos. Y yo entiendo eso porque sé que todos ustedes, señoras y señores, son ignorantes. Sé que todos ustedes, señoras y señores, no saben quién soy. Yo soy. Yo escucho el hecho de que soy de la Inglaterra y dicen que él viene a tomar la lance. Pero no soy. Yo estoy aquí para ayudarles, señoras y señores. Y no voy a standar por la discriminación. Especialmente cuando se trata de un hombre que no discriminó. Él debería saber mejor. Muzambe Tutu. ¿Crees que te olvidaste? Que te pediste a una lucha contra un año. Y te despedimos. 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 Así. Te despedimos. Pues, a ver, llegaron. Y luego, llegamos a ver, y le tomo. Te despedimos con tu ideology. Y recuerdas. Que tú eres representante. De las autoridades de Lucho XTREMA. ¿Crees que somosapproprios 3 años? Esas sorprendas que somos otros idiomas. No saben quiénes somos. Tienes que todos están en esta ciudad. Pero, señor. mejor pensar de mí mejor que eso no soy un idiota soy inteligente y sé que no hay autoridades de lucha externa eres el sole owner de esta empresa lo sé así que no vete aquí intentando mentir a mí porque no tomo tu crap eres un cobrador y te mostraré a Nueva Generación porque vamos a luchar no vamos a tener un campeonato de wrestling que vamos a luchar y cuando vamos a luchar vamos a mostrar a todos en este país que eres un egomaniaco un liar un cobrador un cobrador y un pequeño South Africa que debería ser un país no olvides Mr. Tutu que ven de África y yo ven de England we own you we own your land we own all the countries in your stinking continent and it will remain like that I will not tolerate sublervation I will not tolerate an uprising there is a natural order in this world and I intend to keep 2017 continuamos con lo que será Nueva Generación el Fixtur va tomando ya forma y prácticamente tenemos todas las luchas pactadas excepto algunas tengan en cuenta que este va a ser un match muy interesante hablamos de uno de los debutantes en el 2016 debutó con derrota frente a Willy Cook pero ha demostrado interesantes movimientos y una personalidad que lo pinta de cuerpo estero él es Tommy Austin muy bien Lucho como lo hace Tommy que tal bienvenido como te sentís en Lucha Extrema para este 2017 y que te depara el destino para esta nueva temporada wow la verdad que estoy feliz y ansioso por tener mi primera lucha en el 2017 no veo la hora de enfrentar a cada uno del roster de Lucha Extrema así que te voy diciendo a vos y al resto que se preparen que puede esperar los fans el público virtual de Lucha Extrema y los que no lo son tanto de Tommy Austin en este 2017 bueno Tommy Austin se estuvo preparando estuvo entrenando muy duro así que vengo con nuevos movimientos no puedo decir tanto pero al que desee enfrentarse conmigo que vaya preparándose ahora es muy buena vos me estás hablando en serio? si pará 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 es buenísima es buenísima vos me estás hablando en serio? ahora que te escucho bokear escuchame ahora que te escucho bokear quiero que sepas que voy a ir en busca de todos los debutantes uno por uno y como viene la cosa vos vas a ser el primero Nico sigue queriendo destruir debutantes será el turno de Austin saldrá victorioso esperá para nueva generación 20-17 es lo que viene en Lucha Extrema el barato delico la esa tiene fácil ¡Gracias!